Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy me encuentro en un pueblo mágico que se llama Tlayacapan y de Nahuatl se traduce como la punta de la tierra y hoy voy a conocer este bonito pueblo, voy a hacer un recorrido, conocer muchos lugares, conocer sus bonitas iglesias y su hermosa arquitectura y por supuesto yo quiero probar la comida típica de esta zona. Amigos y yo por primera vez visito estado de Morelos y vamos a comenzar este vídeo y conocer este bonito pueblo. Amigos mirad qué belleza, me encanta muchísimo esta grande plaza y además en esta plaza hacen diferentes fiestas, hacen carnavales y ahora vamos a conocer todos estos lugares. Amigos y detrás de mí está ubicado el famoso ex convento de San Juan Bautista pero por el momento está cerrado por las obras y qué triste que de momento no se puede entrar a este ex convento porque yo vi las imágenes que están adentro, está preciosísimo. Amigos a veces pasan tales situaciones cuando no quieres comer pero cuando ves alrededor de ti, cuando la gente está comiendo nieves, están tomando cocteles, micheladas, diferentes aguas de sabor y por supuesto fresas con crema, claro que se me antoja muchísimo y amigos yo he comprado fresas con crema y voy a comer en este buenísimo lugar, en este lugar muy muy bello. Buen provecho amigos. Aquí está mi fresa. Amigos, madre mía, qué dulce es, demasiado dulce. Está perfecto amigos, súper delicioso postre y solo en México yo he probado esta deliciosa receta de fresa con crema, nueces y arándanos y además por arriba hay lechera. Madre mía, qué rico está, wow. Amigos y acá se pueden sacar fotos con lechuza y boho y además con águila. Amigos, hoy yo tengo muchísimo, muchísimo suerte porque el segundo edificio más emblemático de este pueblo se llama Casa de Culturas. Y amigos, imagínense, esta casa también está en la obra. No se puede ver, no se puede entrar y de verdad tengo mucha suerte de venir a conocer el pueblo hoy porque los dos edificios más emblemáticos de este pueblo ya están en la obra. Madre mía. Amigos, es muy triste, pero es realidad. Entonces llego a este pueblo no conocer las cosas más emblemáticas, no conocer la arquitectura de sus preciosos edificios, sino yo llego acá para probar su riquísima comida. Este sí, la comida siempre se puede encontrar y la comida no puede estar en la obra, ¿verdad amigos? Por eso ahora voy a encontrar alguna comida típica del estado Morelos porque es mi primera visita a este estado y voy a conocer las platillas típicos de acá. Y ahora vamos a probar la comida típica del estado Morelos y espero encontrar alguna comida típica del Tlayacapan. Amigos, para comer elijo el restaurante que se llama Mil Amores y este restaurante tiene muchísimas opiniones en Google y es más popular de este pueblo. Entonces vamos a comer acá. Amigos, sí, he pedido gorditas con chapulines. Son gorditas rellenas de chapulines, frijol negro, un toque de mole negro. Suena muy, muy rico y el mesero me comentaba que es típico platillo de acá. Y también he pedido otro platillo que se llama Biria de res de Doña María, acompañado con tortillas hechas a mano. De verdad también suena muy, muy rico, se me hizo agua la boca y yo quiero probar. Y para tomar he pedido una michelada con cerveza Victoria con sal, limón, salsas y clamato. Amigos, primero yo quiero probar michelada porque hace bastante calor, hace sol. Yo creo que ahora es aproximadamente 26 grados de calor y por supuesto michelada bien frío. Mmm, qué ganas tengo de probarla. Está perfecta en este día tan caloroso. Se nota muchísimo clamato y además un poquito salsas. No pica, pero está sabroso. Amigos, ya me trajeron sopas de chapulines y también biria. Voy a probar primero sopas de chapulines con la salsa matcha. Mmm, está muy rico amigos. Este sopa es relleno de chapulines. Hay muchísimos chapulines y dan muy buen sabor. De verdad está muy, muy rico, muy recomendable. Mmm, me gustó mucho. Amigos, y ahora voy a probar biria de res con frijoles negros y con salsa abandona. De verdad me gusta muchísimo la salsa abandona ya porque estoy acostumbrado de comer picante. Y vamos a probar cómo preparan la biria acá. Esto es riquísimo, muy, muy suave, muy, muy jugoso. Wow. Y por supuesto bastante picante. Me gustó muchísimo, de verdad. Este platillo está muy rico. Amigos, y cuando pasan las cosas tristes, siempre pasan las cosas buenas. Es la vida, amigos. Y hoy tengo suerte de estar en el carnaval de este pueblo donde vamos a ver la famosa danza de Morelos. La danza que se llama El Brinco de Chinelos. Amigos, yo espero participar en este evento y detrás de mí veo unos chinelos que ya están preparándose para esta danza. Y voy a hacer una entrevista. ¿Qué significado tienen sus trajes y cómo va a hacer este baile? Mira, acá en el municipio de Tlayacapan existen tres comparsas y sus banderas las puede encontrar allá en el Palacio Municipal. Las comparsas existentes ahorita es el Azteca, la Unión y el América. Aquí cada comparsa sale de su barrio y llegan a la parte de acá del centro. Dan una vuelta al centro y se vuelven a regresar brincando a su barrio. Ese es el recorrido que se hace tradicionalmente en día de carnaval. El traje representa varias cosas. La vestimenta del chinelo es la vestimenta que anteriormente utilizaban los españoles. Entonces es una burla hacia los españoles. En la historia nos dice que esto podría ser la vestimenta de los curas, porque anteriormente los indígenas se confesaban con los curas y los curas le iban a decir a los patrones lo que hacían la gente. Y los patrones castigaban a su gente. Entonces una forma en que ellos se encontraron para expresarse de toda la opresión que ya llevaban viviendo fue vestirse con ropajes y ponerse máscaras para que no los vayan a reconocer. Originalmente llevan un mensaje en la parte de atrás en donde manifestaban de lo que ellos estaban en contra de sus patrones. Las plumas fueron agregadas después. Son plumas de avestruz. Esta es la máscara original que se maneja aquí en el municipio de Tlayacapan. Esto es de cabello de caballo, es el krill. Y el sombrero, si se puede dar cuenta, es distinto al de los otros municipios. No es igual. Amigos, mirad cuánta gente está en esta plaza. Todos están esperando el carnaval de chinelos y yo también. Yo quiero también participar en este buen evento. Vamos a ver si es posible o no. Amigos, todo casi está listo para empezar la fiesta, para empezar el carnaval, la danza de chinelos. Y ahora todos los chinelos de diferentes barrios de este pueblo van a juntarse en esta plaza y van a bailar todos juntos. ¡Ey, ey! 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 ¡Gracias! Amigos, es muy interesante bailar, de verdad. Estamos bailando junto con la orquesta y todos estamos bailando. Amigos, de verdad, esto es una locura, pero me gusta muchísimo. ¡Gracias! 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 Amigos, me gusta mucho este carnaval y este fiesta. ¡Aunque esta locura pero es muy divertido! ¡Esta buo es lucha, ¿verdad? Amigos, sinca de libre. ¡Gracias! 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 amigos y así pasó este carnaval de chinelos a mí me ha gustado muchísimo de verdad es una locura cuando estás paseando con orquesta con toda la gente estás bailando gritando es muy buen ambiente me ha gustado muchísimo de verdad estoy muy muy feliz de estar acá y amigos como les parece este fiesta y yo quiero escuchar sus opiniones abajo de este vídeo en la caja de los comentarios de la caja de los comentarios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.